Bueno, queríamos saber cómo ha leído con la promoción el día de ayer y el día de hoy, primero. Mira, la gente piensa que ustedes nos han dado por canicida, el helado, el sin parar, el frío rico, popa, bombones. Ellos piensan que nuestra transmisión está escondida. Pero, ustedes nos han dado, supongo que son de la fábrica de Onofio, ¿no? No, no, no. Ya, bueno. Ellos nos han dado 5 sándwiches, 10 sin parar, y 24 jets. Ya nos han dado 12 vasitos. Señor, ¿y eso es más o menos de lo que les dan en un día normal? Así nomás nos han dado. Así nomás nos han dado. Y la gente piensa que nosotros nos hemos escondido. No casi me pegan también pensando que un escondido le da. 5 sándwiches, frío rico, 10 nomás nos han dado. ¿Y aquí las se han acabado muy temprano? Sí, temprano. ¿Quién se los ha dado? ¿Nesclé o usted trabaja con un distribuidor? Distribuidor. Distribuidor. Que no han salido todos los donos. ¿No han salido todos los donofrios? No. ¿Usted ha visto menos en la calle? El Miraflores es menos. Ayer había muchos donofrios. No he visto donofrios. He estado en todas partes de acá. No había donofrios. ¿Y la gente se acercaba a usted picona por el tema de donofrio? Me dicen que no es un engaño. Es un engaño porque solamente son los mismos helados chicos que están dando al sol. Ajá. Por ejemplo, Ingacola un sol. El Donito un sol. Ajá. Ellos me han dicho a mí, da 5 vasos, 5 copitas y se acaba. Y se acaba el token, ¿no? Al token. Y solamente quedan los helados de hielo, porque son de 50 al sol lo están vendiendo. Perfecto. ¿Y dónde está la gracia? Claro, claro. Perfecto, señora. Muchas gracias por su tiempo. El jet lo están vendiendo al sol, el jet. El jet lo están vendiendo al sol. Al sol, sí. Pero también hay muchos que están vendiendo uno barato y uno caro, por ejemplo, juntos. El jet lo de 50 sol. Ajá. El jet que está su valor nomás a un sol de 50, le están vendiendo al sol. Y te venden los dos por dos solos. Y la recompensa, pero uno con otro, uno al lado. Claro. Nos están dando cosas que no sale. Por ejemplo, nos han dado sin parar hot. Cinco sanduys grandes. Diez fríos ricos grandes. Y una caja de jet. Y 60 de, ¿cómo se llama? De tricolor. Inca-cola 18. 18. 18 este bebé. O sea, les han dado poquitos de los helados caros. Poco, claro. Helados caros, poco, poco. O sea, se han dado, como le devuelvo, dices, sanduys grandes, nos han dado 5 unidades. Ajá. Fríos ricos, 10 unidades. Normalmente, ¿cuánto te dan de sanduys? Deberían dar, aunque sea 20, 30 cada uno, 20, 30 cada uno, para hacer alcanzar a la gente. Eso le dan. Usted, por ejemplo, vendiendo un sin parar a un sol, ¿usted está perdiendo plata de la suya? No, no. ¿O se le han vendido esos 10 que le han dado más barato que usted? Esta mercadería ya queda todo conmigo. Todo con usted. Todo lo que he pagado, y tengo que pagar. Todo tiene que pagar. ¿Dónde voy a pagar si las mercaderías se me están malabrando? Mira a ver. Mira a ver. Mira esta mercadería. ¿Qué hago yo con esta mercadería, hermano? Me está diciendo, le han dado un montón de sin parar hot, ¿no es cierto? Sin hot, picante nomás. Mira, mira. ¿Y la gente se lo pide o no? No, este no quiere, pica. Ese no quiere. No quiere, pica, 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 mano. ¿Qué hago yo? ¿Y los consumidores han reaccionado muy duro contra ustedes los heladeros? Claro, conmigo se han ido al quemar. Mira, se han ido, ahorita se ha ido uno sin parar, un señor. De un carro negro también se me ha ido sin parar, sin pagar. Ajá. Justo cuando venían hacia nosotros, nosotros ya no teníamos el agua que ellos querían. Ajá. Pero veníamos lo que nosotros nada más teníamos, el bus barato, lo que realmente costaba un sol. Claro. Y decían, ¿por qué la de uno fue hecho eso? Y nos echaban la bomba a nosotros diciendo que nosotros somos vivos, que nosotros somos unas ratas, y nosotros nuestra mercadería lo escondemos para que nosotros podamos vender la otra plena. Claro. Es que yo he visto que varios de ustedes están vendiendo, por ejemplo, el más barato y uno más caro juntos. Sí, eso es lo que nosotros hicimos, porque la gran mayoría, como les digo, hizo con unos helados grandes, y cuando nosotros nos han dado un poco de esa mercadería, nosotros fuera lo que hicimos, si desea llevar, nosotros le decimos, si usted desea llevar un jet, puede llevarlo con un trica, con un semuchito, así para que los helados lo vayan, y no tan solo se lleven helados grandes, tan solo que se lleven helados grandes. Y ahora, ¿qué lo tiene? Atiéndelo. ¿Qué lo tiene? Los únicos que me quedan son el semuchito y el bebé nada más. ¡Ahhh! Eso es lo que pasó, ¿no? Eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó. Se llevaron todos los helados grandes. Bueno, lo que yo hice fue darle un... bueno, le dieron un fío rico. Le dieron un fío rico, le dieron un sanguchito, o se llevaron dos helados grandes y uno pequeño, así, para valer mi cenado. En cambio, ahorita lo que hacen es por un bebé y por un sanguchito. Sí. Ya, fue por eso, ¿no? Sí. Estos fueron los helados que nos dieron ayer. Esas son las cantidades. Sí, las cantidades. Las cantidades que le dieron. Dieciocho bebé, cuarenta... Kits. Kits. Sí. ¿Cuáles de estos cuestan un sol, normalmente? Normalmente, todo lo que cuesta, el bebé cuesta un sol. Uh-huh. El sanguchito y el de Kits. ¿También cuesta un sol? Un sol. Trica también, normalmente, cuesta un sol. Huracán también cuesta un sol. En la escuela vale un sol. Uh-huh. Y sin parar, hot, público, vale tres soles. Ajá. Y ese le han dado veintiséis. Ese me ha dado veintiséis. Después me han dado Inca-Cola, que normalmente cuesta un sol en las tiendas. Ajá. Los han dado cuarenta unidades. Y lo que cuesta más va siendo ser dieciocho unidades. Jet, veinticuatro unidades. Y Alaska, dieciocho unidades. Y cinco Choco Sandwich. Uh-huh. Es frío rico. Pero acá no figura ni Copa, ni Bombón, ni Chorime, ni Princesa. Claro. Y un montón de los principios se los han dado. Sí. Entonces, supuestamente por ese que allí, señor... Y por ejemplo, señor, estos veinticuatro jets, ¿a qué hora ya se le habían terminado? Y ese, a volar un ratito. A volar un ratito. Sí. Eso que mayormente la gente pide lo que cuesta más caro. Claro, claro. Un ratito, Choco, Copa. Pero no hay Copa, hay gente sin parar. Y señor, ¿usted vendía estos jets junto con el bebé a dos soles? ¿Hizo esa venta? Bueno, hice alguna cosa, sí. Porque nosotros ya quedamos con todos los chiquitos. Claro. Pero, ¿usted sabe que la Onofrio le quería prohibir eso a los heladeros que quisieran esa... Como que ese combo? Sino que... La Onofrio en ningún momento nos ha hecho una misma charla. Ya. Ya. Y a nosotros de frente, el concesionario nos puso ahí... Una lista decía que ese es un combo, que esa es una promoción por ustedes. Son chiquitos y bebenas. Pero en un momento nos ha hecho, ¿sabe que la cantidad de los heladeros que lo cuesta más caro? Claro, claro. Sin embargo, en la relación sale lo que cuesta menos, medio cantidad y... Claro. Un poquito. Don Onofrio, tu concesionario, ¿te han dado alguna charla, alguna explicación de cómo tenías que desarrollar la promoción? No, no te quiero charla. Nos dijeron... Nos dijeron que todo está solo, nada más. Tú te la tenías que arreglar. Tú te tenías que arreglar. Porque la gente ha hecho más problemas. Que te quiere pegar, no le quiere dar. Que la gente quiere todos los helados, pero no son todos los helados. ¿Cuál es el peor problema que has tenido tú? Porque justamente nos han dado los helados que no salen durante la temporada. ¿Como cuáles? Sin paraja. ¿Les han dado un montón de helados? Eso nos han dado bastante, eso no sale. Ajá. ¿La gente no lo quiere comprar porque cuesta un sol? Bueno, un sol es el que menos compra, ¿no? Ajá. Comen a veces así, los que no les guste coman. Ajá. Pero no... Y entre ayer y hoy día, ¿qué es lo peor que te ha pasado así de los clientes que estaban muy lejos? La verdad, la verdad, yo me he discutido con varias personas. Hemos agarrado la boca porque la gente quiere el producto. Como ellos en la tele dicen de todo. Ajá. Ellos quieren lo que ellos quieren grande, ¿no? Ajá. El frío rico, poco, poco, poco. Mire, ayer he comprado, pues, comprar un frío rico que mi hija me dijo, mamá, compre un frío rico. Claro, porque todos los chicos han estado ahí, que la producción... He tenido que comprar dos helados, tres helados aparte. Ajá. ¿Y cuánto le costó todo? Cuatro soles. Cuatro soles. Hoy día mi esposo compró, pero tenía que comprar cinco soles en helado para que le puedan dar el helado que quería. Claro. Yo, inclusive, ayer he llamado al jefe al cliente de Donoprio y la señorita me ha tomado el jefe de Breña. Ajá. Y en el parque de Breña igual, o sea, me daban, por decir, un frío rico, me daban un bebé y me daban otro helado de esto, ¿no? Ajá. Entonces yo no veo dónde está la oferta que viste. ¿Y qué le dijeron en la línea personal del cliente de Donoprio? Le dijeron, no señora, todos los helados se lo deben de vender, si quieren ese frío rico le van a vender un frío rico solo. Claro. Pero nada. Claro. Entonces no sé qué es lo que está pasando. Lo que nos cuenta acá el amigo heladero es que les han dado menos helados de los caros de los que se les dan siempre. Entonces se les han acabado al toque. No, pero, o sea, lo más gracioso es que temprano uno dice, bueno, puede ser que se les haya acabado, pero temprano uno va a los heladeros y les pide helado y, ay, pero, ay, pero, o sea, le dan, le doy, pero tiene que llevar otros dos helados de a sol. Nosotros nos dan cinco helados grandes de los frío rico, dos, 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 ¿no? Nos dan, por ejemplo, 40 de sol de Donchico. Si yo te doy helados grandes me quedan los chiquitos, ¿cómo hago yo para venderlo? Pero entonces no es culpa de nosotros, es culpa de la empresa. No es culpa de nosotros. Preveres. Preveres. No importa. Deporte tiene razón porque lo ha hecho bien, mala organización, Nacho. Hemos reclamado. Hemos reclamado, pero la ONOFA no... Ahora esto nos va a perjudicar a él. Claro, perjudica. A nosotros nos perjudica. Claro. Ha perjudicado al cliente y al vendedor. ¿Cómo va la oferta? ¿Está probando? ¿Ya se acabó? Sí. Señora, ¿cómo va la campaña? Ya se acabó. ¿Ya vendió todo? Sí. ¿Y la gente se ha quejado mucho de que no hay los helados caros? No. ¿Sí? Sí. Los helados grandes después se han quejado de nosotros helados grandes. ¿Y por qué no hay? No sé. Ese día le hay que preguntar a la Donofre, ustedes. Gracias. No sé. 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 No sé.